Señor Presidente, tengo el honor de hablar en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Los países candidatos, Turquía, la República del Norte de Macedonia, Montenegro, Serbia y Albania, el país de estabilización y del proceso de estabilización y sucesión y candidato potencial, Bosnia y Herzegovina, quienes se hacen eco de esta declaración. El embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba tiene un impacto nocivo en la situación económica del país y tiene efectos negativos en la calidad de vida del pueblo cubano. El comercio exterior y la inversión extranjeras desempeñarán un papel esencial en poner al país en las vías de la reforma, la modernización y el crecimiento sostenible. Consideramos que levantar el embargo facilitaría la apertura de la economía cubana en beneficio del pueblo cubano. Creemos que el cambio positivo en Cuba se dará a partir de un mayor compromiso a todo nivel. Es la perspectiva económica, gubernamental, de la sociedad civil e intercambio interpersonal. Lamentamos profundamente la reintroducción de restricciones en las relaciones con los Estados Unidos por parte de la gestión de este país. Las medidas que restringen los viajes personales desde junio 2019 y también la prohibición de los viajes individuales y los turismos, los cruceros de turismo dañan toda la capacidad del sector privado. Más allá de los impactos nocivos contra los cubanos, otras sanciones unilaterales administrativas y judiciales, afectan a los intereses de la Unión Europea. Nos oponemos a tales medidas debido a su aplicación extraterritorial e impacto en la Unión Europea en violación de las reglas comúnmente aceptadas del derecho internacional. No podemos aceptar estas medidas impuestas unilateralmente y el efecto que tienen en nuestras relaciones comerciales con Cuba. Rechazamos la activación de los artículos 3 y 4 de la ley Helms-Burts en abril de 2019. Esto viola los compromisos hechos por los Estados Unidos en los acuerdos de Estados Unidos-Unión Europea del 97 y del 98. También esperamos que se aborden y se resuelvan los efectos que esto ha tenido, incluidos en relación con los derechos en el marco de la OMC y a través del uso del Estatuto del Bloqueo de la Unión Europea, que nos protege contra toda injerencia y protege a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas y a nuestras ONGs que operan en Cuba. La cooperación internacional para la Unión Europea se basa en el diálogo y en un compromiso mayor con Cuba. El 1 de noviembre se celebra el segundo aniversario de la aplicación del acuerdo de cooperación y diálogo político entre el bloque y Cuba. Este acuerdo establece un programa de compromiso crítico que nos permitirá acompañar a Cuba en su vía de modernización y reforma. Estamos aumentando el diálogo y la cooperación en temas donde todavía hay diferencias fundamentales. El diálogo político y el acuerdo de cooperación han establecido un diálogo de hechos humanos como pilar de nuestra relación. El segundo encuentro oficial se celebró el mes pasado en una atmósfera franca y constructiva. Reiteramos nuestro llamamiento al gobierno cubano a garantizar a sus ciudadanos los derechos y las libertades económicas, políticas y civiles reconocidas a nivel internacional, incluido el derecho de reunión, expresión y acceso a la información. Y pedimos que se ratifique el pacto de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos culturales, sociales y económicos y extender una invitación a los representantes especiales a visitar Cuba, de cursar una invitación a ellos en breve. Luego del liderazgo del cambio en el liderazgo que se dio en Cuba en abril de 2018 y en el contexto de aplicación de la nueva constitución, exhortamos a que Cuba lleve adelante un programa de reforma y modernización que se amplíe a las reformas económicas y sociales y esto se traduzca en más oportunidades para forjar un nuevo país. En el marco del acuerdo con la Unión Europea, la Unión Europea ofrece a Cuba una alianza fidedigna y coherente en el apoyo de las reformas en pro del derecho sostenible y la búsqueda de soluciones comunes a retos comunes y en paralelo se sigue promoviendo la democracia y el respeto por los derechos humanos de manera vigorosa. Consideramos que el embargo no contribuye con estos objetivos, sino que más bien los ocaba y es por ello que los Estados miembros de la Unión Europea votarán de manera unánime a favor del proyecto de resolución. Muchas gracias.